Gracias, estamos con la figura Tigo del partido, Junior Arias, felicidades Junior, el jugador Tigo del partido en esta jornada. Bueno, muchas gracias por el reconocimiento, la verdad que hicimos un gran partido y bueno, como siempre me gusta resaltar el equipo como figura, la verdad que muy contento y esperemos seguir así. Hoy creo que contagiaste tu entusiasmo porque nunca dabas por perdida en ninguna situación de gol y bueno, eso es un premio para lo que has ido buscando, ¿no? Sí, sí, es una de mis características, lo que mostré hoy, el otro día no había tenido creo un buen partido, pero bueno, el fruto del trabajo día a día y con la ayuda de mi compañero se hace todo más fácil. Y bueno, como digo, esperemos que sigamos por la senda del triunfo, se viene un partido muy importante ahora para nosotros y esperemos seguir en la senda de la victoria. Éxito y felicidades. Muchas gracias. Chao. Chao.